La fe. Tranquilos, que no hablaré de religión, si bien citaré un párrafo bíblico. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Es entonces pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y continúa diciendo, la fe sin obras es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué nos quiere decir Pedro con este texto? Lo primero es que la fe es sinónimo de esperanza, de creer que aquello que anhelamos se puede lograr. Y lo siguiente es que, si nada hacemos por lograrlo, no obtendremos resultados. Digo que no voy a hablar de religión, dado que uno de los pilares de la ley de la atracción, por ejemplo, que está lejísimo de las religiones, es justamente la fe. No creo en el optimismo estúpido que proclama que todo se puede. No todo se puede. O por lo menos no todos podemos hacer o lograr todo en la vida. Ya que algunas cosas no nos están reservadas al mundo entero. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden alcanzar, y esa fe es el motor sobre el que deberemos apoyarnos para alcanzar nuestros objetivos. Si por el contrario, pensamos que no podremos lograr nada, obviamente condicionaremos a nuestro cerebro para que éste dé las órdenes correctas que nos permita alcanzar lo que buscamos. Pondré un ejemplo. Si pensamos que nunca alcanzaremos un puesto importante en nuestro trabajo, es casi seguro que no lo alcanzaremos jamás. Y eso es algo que es posible. No una quimera como las que manejan los optimistas que no ven más allá de su fanatismo. Pero si por el contrario, pensamos que puede ser, lo más probable es que lo logremos, aunque nos lleve más o menos tiempo que a otros. Soy consciente que habrá motivos externos a nosotros que conspiren para no alcanzar nuestros deseos. Pero nunca podrán ser más fuertes que nuestra fe, o no debería serlo. Por lo tanto, la fe pasa a ser una herramienta solamente que deberemos usar toda vez que intentemos algo posible. Y no seguiré adelante con este comentario, ya que podría poner cientos de ejemplos que justifiquen lo que estoy diciendo. Pero me parece mucho mejor ponerlo en práctica. Cuando una persona llega al budismo, por ejemplo, lo que se dice es que al budismo hay que probarlo antes de decidir seguir con su doctrina, con sus enseñanzas. Se le llama prueba real. Y es algo que deseemos muy fuertemente y que hasta ese momento no hayamos alcanzado. Entonces la persona se debe poner un tiempo perentorio para orar, que en el caso del budismo llamamos invocar la ley mística, y obrar para alcanzarlo. Pasado ese tiempo, podremos evaluar los resultados. No es otra cosa que la fe en movimiento. Por eso propongo que cada uno haga el intento de poner en movimiento su propia fe, y luego, luego volvemos a hablar. Nos encontramos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.